He estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Ok, chicos, hoy tenemos un día bien especial Bien especial, bien especial Estamos en la ciudad de Zacatecas desde el día de anoche, desde el día de ayer ¿Por qué? Platícanos, Javi, rápidamente Porque, chicos, vamos a ir y le vamos a dar la sorpresa a una amiga de nosotros Que se llama Nola, que hoy se va a casar Es su boda, es su boda So, anoche nos vinimos del rancho al hotel aquí en Zacatecas Y todavía tenemos como tres horas de camino En realidad desde la casa son cinco horas Entonces, teníamos la oportunidad de venirnos anoche, nos vinimos y ahora ya nomás son tres Así que sí, vamos a ir a almorzar con su hermano, el que vive aquí Y pues el que vino con nosotros So, ok, chicos, vamos a ir Ya tenemos, si reconocen este hotel, nos quedamos aquí el otro día Ya estamos listos y preparados, ya están las maletas ¡Hola! ¡Hola! Y ya nos vamos ¡Vamos, chicos, vamos a ir, vamos a ir! Porque ya vamos tarde Ok, vinimos a desayunar, nos trajo mi hermano, el padre, Manolo ¿Qué es lo? Tú a ti, a ti, a ti te voy a saludar Pero también, hi Venimos a desayunar con mi hermano, nos trajo a un lugar que se llama la Casa de Chilaquil Que la verdad se mira muy, muy bien Siempre dicen que hay mucha gente y si hay gente es buena señal Así que los platos están, se miran muy, muy chingón Ahorita ya nos trajo una salsita de la Calambos Déjenme les enseño un poquito aquí, les vamos a dejar unas tomas Venimos a almorzar bien rápido, pero ya nos vamos con el camino largo Ok, aquí los voy a dejar Sí, ya llegamos Ya llegamos, estamos en el lago de Moreno Está hermoso Está precioso Es tan hermoso Yo pensé que iba a ser un pueblo chiquito Pero se ve grande Está grande, está grande Pero estamos como a 20 minutos de donde va a ser la boda Entonces, aquí nos vamos a quedar Porque es donde estaba el hotel más cerquita Está bien, está cerquita Este... Y pues nada Estoy en el hunt for dry shampoo, ustedes Que no me gusta usar Pero me vi el pelo hace ratito de la mañana No me lo quiero lavar Entonces, estamos en el hunt for dry shampoo Pero no pasa nada No pasa nada Andamos explorando Ya, andamos conociendo Mientras no lleguemos tarde todo está bien, ok Fuga Let's go Ok, ya estamos establecidos en el hotel Tenemos un balcón chingonsísimo Aquí estamos No sé si... No, no sé si es balcón o terraza Pero bueno, aquí está Aquí estamos establecidos Unas sillas pasaditas de lanza ahí Una vista chingona Y... Aquí nos adentramos Al cuarto Tenemos un cuarto Con doble cama Osvaldo ahí hablando Mi mujer está... Aquí en la estación de maquillaje Ya, ya se está estabilizando Para maquillarse Ahorita le vamos a prestar aquí esto Para que prenda la luz Todo al cien Chingón, chingón Ya que les enseño No tiene mucho chiste Pero está bien, está bien Tiene un espejo Aquí lo que se necesita El bañito Está sencillón Pero está bueno Está bueno Este... Déjenme les enseño un poquito Del hotel en la entrada La verdad en la entrada está muy precioso Estamos ahí ¿Qué está pasando mi amor? ¿Qué está pasando? ¿Se escuchan los radios? ¿No vienen siguiendo? Me estoy arreglando bien rápido you guys Ya me bañé Solo me están maquillando rápido Y mi pelo ya está más o menos Nomás como un retoque Y sas ¿Qué pasó con mi mujer? Yo ahorita acabo de planchar mi camisa Mi pantalón ya están al cienón Estoy esperando que mi hermano salga de bañarse Me voy a bañar Y listo es todo Terminándonos Ahorita nos arreglamos Y nos vamos Así que Ahorita nos vemos Ya que andemos bien Al millón sas Ok ¡Hola chicos! Ya estamos listos Ya nos arreglamos Ya nos arreglamos Ya nos peinamos Ya nos bañamos Ya nos cambiamos Y como ven ya vamos llegando al pueblito De aquí De donde es nuestro friend Está cerquita del hotel Si está cerquita Lo que si no sabemos es donde está la iglesia Ah ya está Mira Me imagino que si Pues hay dos ¿Hay dos? Hay dos Pero vamos a la más grande Para empezar Vamos empezando ahí Es que si va a empezar en una Bienvenido a Tlacuitapa O aquí dice Tlacuitapa Y en el teléfono dice Tlacuitapa A fuerzas Pobre 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 Peque C participar Pobre 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 Para Pobre ¡Gracias! 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 ¿Qué estás tomando, mi amor? Agua, agua mineral. ¿Qué estás tomando, Karna? Agua porque hay que rehidratarlo. Ah, sí, sí, sí. No sufrí al rato. Está bonito, ¿verdad? El pulito está bien bonito, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Me encanta! Vinimos por un aguante. Sabemos que va a haber comida y va a dar todo chingón, pero ya tenemos rato sin comer y pues aquí estamos en la sesión de fotos y todo el rollo, entonces vinimos por un taquito y luego síguile, ¿no? Y vi que estaban comiendo y dije, quiero uno. Sí, vente, vente. Ahorita estamos a la pura hora aquí. Un aguante, un aguante. Un aguante, un aguante. ¡Vente! ¡Vente! ¡Gracias por ver! 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 ¡Dame! ¡Dame! ¡Los chilaquiles los chilaquiles! ¡Dame! ¡Yyy! ¡El chilaquiles! ¡Pincha por ver! ¡Vente para acá! ¡Gracias! 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 Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!